¡Va! ¡Bajamá! 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 ¡Bajamá, querida! ¡Vamos! Disfrutando el día tan saludando. Ahora van a pasar los al 4. ¿Se debe? Sí. Van a pasar los al 4. A ver, morocho, saquemos una. ¡Ah! ¡Cómo no! Vamos a sacar varias. ¿Vamos a poner mi cara ahí? ¡Bajamá! 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 ¡Canto maño, juntos! ¡Bajamá! 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 Esperá que voy a potear a Bergar y después voy a ver que lo vea. ¡Vamos! ¡Anda, Bergará! ¿Cómo andas? ¡Muy bien, che! ¡Muy bien! ¿Vos ahí va? ¡Estoy acudiendo el callador este! ¡Aprovechó! ¡Ave, carma! ¡Está bien, mañana! ¡Vos lo haces! ¡Acá! ¡Acá me la foto a los 3, le contadí esta cosa que estoy! ¡Venís, che! ¡Venís, che! ¡Venís, che! Ahí va No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no